¿Qué pasó? ¡Buenas noches! ¿No hay? ¿No hay compadre? No hay nada de que No hay nada de que No hay nada de que No me estés gritando la pinche madre No hay nada de que No me estés gritando la pinche madre Eres el maníaco Albuti puerco Es el vallado que es un pa' diablo, cabrón Es el vallado que es un pa' diablo, cabrón Es el vallado Es el vallado que es un pa' diablo, cabrón Es el vallado que es un pa' diablo, cabrón ¡Baja, baja, 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 baja No, corpí, si que no me va a dar ni madre Ya vayas a decir No, ni merga 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 Ni merga